Bueno, estamos en un vídeo de BadNorth, un juego que llevaba esperando traer mucho tiempo, uno de mis juegos favoritos, sobre todo por el tema de la estética, ya lo iréis viendo. Y bueno, es básicamente un juego de estrategia en tiempo real, vamos a llamarlo. No sé exactamente en qué categoría entraría, porque no entiendo mucho de estos juegos, pero bueno, no sé cuánto vale, creo que nos estará por 6-7 euros, creo que en Steam y en Epic Games también, lo regalarán una vez, que es de ahí donde lo conseguí yo. Y bueno, qué decir, estoy grabándolo, bueno, 720, creo que en 720 y 30 FPS, para este juego se ve bien. Y qué más, creo que iban a sacar una secuela, pero al final no la han sacado, es un juego indie, de un estudio independiente de estos, así que no sé si al final habrá llegado a algún punto el juego. En teoría iban a sacar otro juego, vamos, pero no sé, creo que igual no, porque no sé si vendieron menos de lo que esperaban o algo de eso, y al final no llegó a nada. Pues eso, es un juego que me pasé como hace 2-3 años, bueno, no, sí, hace casi 3 años, me lo pasé en cuarentena, en 2020, así que bueno, quería traerlo porque es un juego que me impresionó, me pareció una idea muy buena y sobre todo que visualmente me parece precioso. Así que bueno, sin más dilataciones, vamos a empezar. Vamos a jugarlo en normal, porque bueno, llevo, o sea, no lo he jugado desde hace mucho, no me acuerdo ni de cómo son los controles, así que bueno, vamos a jugarlo en normal, sin repetir niveles, porque si no, bueno, igual tiene poca gracia, aunque no sé yo si para grabar me viene mejor poder repetir el nivel, porque claro, si la cago, porque la primera vez que lo jugué me pasó esto, si lo jodes, si pierdes a los comandantes, creo que se llaman, pues adiós, ¿sabes? No, ya no puedes seguir jugando y entonces pierdes la partida, entonces yo creo que voy a permitir los restart, para bueno, para no fastidiar el... la campaña, ¿no? Que la idea es subirla entera al canal, entonces imagínate que llevo 16 vídeos de este juego, que no creo que dure tanto, no sé cuánto dura el juego, son unas... no sé cuánto dura, son quizás 3 horas, no sé, es un poco corto. Claro, imagínate que llevo 2 horas y media de juego grabado y antes de llegar al final la cago, pues no sería muy gracioso, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar sin más dilaciones. Intentaré no usar el botón de restart, pero bueno, si... Si toca, pues toca, que tampoco somos profesionales. Creo que se ve bien, se escucha bien, se me debería escuchar a mí bastante mejor que el... que lo que es la partida. Voy a ver el OBS. Ahí debería ir bien, yo por lo que... Por lo que he visto debería ir bien. Y si no, bueno, para el siguiente capítulo lo... lo mejoraré. Amigo, vale. Finardovich. Amigo, y así se ponían, tipo, y los mandabas a... Ah, se mueven con el derecho, vale, vale. Finardovich, tipo así. Ya, bueno, no lo he dicho, pero hay que defender las casas. Y la clave es, bueno, intentar... jugar estratégicamente para perder la menor cantidad de soldados, ¿no? Y... para perder el ataque. Por ejemplo, se podría poner aquí, pero creo que el barco los va a mover. No lo sé. Voy a ponerlos aquí para probar y para ir viendo un poco cómo son las mecánicas. Vale, esta parte la hemos defendido bien. Así que, bueno, vamos a esperar... A ver qué pasa. Se puede seguir rotando. Aquí vienen unos cuantos más. Entonces, igual es buena estrategia. Teniendo en cuenta dónde van a... parar. Que es aquí en todo el medio. Podemos hacerles un sandwich. Para que se dividan y entonces... Que sea una estrategia un poco más elegante. Y aquí que tenemos menos, vamos a cambiarlo por estos. Y así, pues bueno. Intentamos perder la mayoría... O sea, la menor cantidad de soldados de cada comandante. Porque... Los de un color son de un comandante y los de otro son de otro. Entonces, si pierdes los de un color entero, pierdes a ese comandante. Entonces es mejor, vamos a decir, repartir las bajas. Vale, y ahora se puede, creo que... Ah, no. Todavía no puedo elegir, ¿no? Pero bueno. Se puede... Se puede elegir dónde ir y demás. En función de... Si quieres conseguir algún otro... Comandante, como es este caso y demás. De momento vamos a ir aquí. Como que... ¿Qué pasa? No entiendo muy bien. A ver. ¿Qué mejoramos? Tengo cinco... Nada, no puedo mejorar nada. En este tampoco. Vale. ¿Y qué? Ah, vale. ¿Qué? Vale. Que hay que pasar de turno para... Para que te los activen. Porque creo que luego cuando los acumulas, no me acuerdo muy bien. Solo te dejan usar dos o tres por... Por isla. Entonces, claro. Hay que intentar... Jugar bien las cartas para saber en qué islas tienes que usar unos. En otros, por ejemplo. Esta isla que está elevada. Igual es bueno usar... Gente con picas, por ejemplo. Que bueno, eso lo veremos luego. No voy a hacer spoilers, ¿vale? Pero bueno. Ya lo veremos luego. De momento vamos a intentar defender abajo porque, claro, las casas nos van a dar dinero. Entonces, cuantas más casas mantengamos en pie, mejor. Habrá partidas en las que obviamente no se puedan defender las tres casas. O yo no pueda defender las tres casas. Y habrá otras partidas en las que sí, que se puedan defender ambas casas o todas las que haya. Creo que también depende del tamaño. El tema de las recompensas. Cuanto más grande es la... Vamos a poner esto aquí porque después se escapa alguno. Cuanto más grande es la casa, más es la recompensa. No me hagáis mucho caso porque no lo sé exactamente. A ver aquí dónde van a venir. Se ponen esto aquí. Porque si cae al medio, que creo que es lo que va a pasar, pues no nos van a desplazar a los soldados. Bueno, sí nos los han desplazado, pero bueno, no ha sido muy grave. Bueno, esto aquí. Y estos vamos a dejarlos aquí. Los cargamos a estos tres y los movemos todos. Bueno, han ido todos a por el mismo. Y ahora vamos a hacer esto. Vale, y ahora que han desplazado creo que se pueden mover las tropas incluso. Así, efectivamente. Como va en tiempo real se pueden... Se pueden mover... Todo al rato. Incluso cuando ya están atacando otras tropas y moverlas para que se retiren y demás. Que hay bastantes. Vamos a intentar... Esperar a que desembarquen. Y en cuanto desembarquen, meterlos. Vale, ¿ves? Se han cargado a tres de nuestras filas. De las filas de un comandante, vamos. Nos han dado cinco que cada... Creo que esta casa que es grande da tres, esta da dos y demás. Luego con esas monedas... Creo que sí, ya he perdido turno. Podemos mejorar a las... Ah, no. No es mejorarlos. Es seleccionar una clase. Tipo, tenemos los arqueros. Tenemos los... ¿Qué clase es esta? Bueno, tenemos los de las picas, los arqueros y los vamos a decir los de espadas, los caballeros. Vamos a poner unos arqueros que a mí me gustan bastante. Y ya, ya está. Y a ver qué tal. Vamos a seguir. Siguiente turno. Voy a intentar que los vídeos sean... Entre comillas, cortos. No sé a cuál ir. Creo que esta puede ser más fácil que esta. Pero claro, aquí vamos a recibir un comandante y podemos usarlo en esta. Porque claro, aquí quizás... Usamos todos. No lo sé. A ver, me la puedo jugar y usar solo los arqueros. De hecho, voy a hacerlo. De hecho... De hecho, voy a usar solo estos. Ah, claro. Amigo, espérate, espérate. Claro, que puedo usar solo los que me van a dar allí. Y luego poder ir a la otra isla y usar los otros. Vale, vale. Vamos a darle a esto. Y vamos a quitar este también. Vamos a poner solo los que nos dan con esto. Ah, que no se puede. Cojonudo. Pues, ¿qué usamos? Así que claro, me gustaría ir a la otra isla también. Porque creo que luego pierdes la oportunidad de ir a la isla. O no sé si me van a dejar ir con este o qué va a pasar. Así que igual en la otra isla uso los arqueros. Pero claro, si llegan voy a estar jodido. Voy a usar esto solo. A ver qué pasa. Que igual luego me sobran tropas, ¿no? Pero bueno, de momento vamos a ver cómo... Cómo se juega. Intentar recordarlo un poco y nada. Intentaré que los vídeos no sean muy largos. De momento llevamos 10 minutos. A los 15 minutos, así. Terminamos. Hay arqueros. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a meterlos detrás de las casas. Para protegerlos. Que creo que se protegen así. No tengo ni idea. Y cuando desembarquen que bajen corriendo. Vale. Que vayan bajando. Y aprovechamos que desembarcan. Que igual no pueden atacarnos. Para eso. Vale, estos llevan escudo, ¿eh? Vale, vamos a poner aquí las dos... Tropas. Porque creo yo que nos van a hacer falta. Vale, hay más arqueros, ¿eh? Vale. Que desembarquen. Y los metemos aquí. Vale, me han sobrado. Espera, vamos a mantener estos por aquí. Todavía había un pibe ahí. Vamos a moverlos para atrás. Para que no nos los... Bastidien. Se pueden mover, espérate. Que si se pueden mover... Se podrán esquivar las estas. Vale, vamos a moverlos. Todo el rato... Uf, buah. Vale, lo de moverlos no es tan... No es tan bueno. Nos han fastidiado unos cuantos. Menos mal que no hemos usado... O sea, que hemos usado los tres. Vamos a cambiarlos. Que estos son pocos, por si acaso falla. Que no podemos perder a todos. Vamos a esperar a que... Bajen. Que luchen los dos contra el mismo. A ver. Igual me da tiempo a que... Estos aquí. Que bajen estos y se carguen a esos. Luego. Porque claro, van a tener que venir corriendo. Así que hay que intentar ser rápidos con estos. Vale. A ver que desembarquen. Vale, ahora los movemos. Rápido. Al final van a ir todos... Van a ir solo esos cuatro. Vale, no me han destrozado... Ah, vale. Pensé que me habían destrozado una casa. Porque, vamos, estaba ardiendo. Ah, y hemos descubierto otra tropa. Que es los de... Los cascos y... Vamos, los... Con escudo y las arqueras. Vale. Claro, y ahora... Solo tengo... Solo puedo ir con unos aquí. Por ejemplo. Y aquí me pone que son tropas normales. Entonces vamos a intentar desplegar estos solo. Y intentar... Intentar defender la isla con estos solo. Vale. Vamos a ponernos aquí. No sé qué... Vale, estamos jodidos, yo creo. No sé qué alcance tiene. Parece que no mucho. Vale. Vamos rápido, los movemos. Que no les dé tiempo a desplegar. ¿Qué coño? Vale, le ha dado tiempo a subir, eh. No ha estado muy worth eso. Creo que en movimiento les cuesta mucho darles. Vamos a ganar un poco de distancia porque... Nah. Nos han jodido, espérate. Nos han jodido. Vale, vale. Nos han jodido. Nah, este tío va a morir. Porque es el del... Ve si hemos perdido... Hemos perdido el de los arcos ya. A ver. Se podrá reiniciar el nivel. Ahora vamos a salir del mapa. Por esto quería yo... Tener lo de... Lo de volver a darle. Porque creo que no vamos a poder. Lo que no es es... Si yo le doy al siguiente turno... Eh, lo vamos a dejar ya para el próximo vídeo, ¿no? Pero... Si le doy al siguiente turno yo creo que esta isla ya la pierdo. Porque claro... Tampoco voy a poder resistir al ataque con solo una. Pero no tengo otra opción. Entonces yo creo que está diseñado para que en esta use los tres. Y luego en esta... Tenga otra opción. Voy a probarlo. Vale. Pues esta línea de puntos es la siguiente opción. Entonces no lo pierdo. Vale, bueno. Pues lo dejamos aquí. Y en el siguiente episodio... Seguimos. He tenido que usar el restar un poco pronto. Pero es que tampoco sabía muy bien cómo iba el percal. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!